Con el fin de que sean los productores de café de esta región, quienes se encuentran inscritos dentro de los beneficios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quienes elijan los aditamentos y materiales que serán utilizados en sus siembras y cosechas, es la misma dependencia que de manera paralela lleva a cabo este día dos ferias de proveedores en los municipios de Hueytamalco y Xochitlán, reuniendo a los productores de dichas zonas, según sea el caso. Al respecto, Jaime Varela García, jefe de Distrito de la Zagarpa. Para los productores de café que tenemos autorizados los conceptos de paquete tecnológico, estamos llevando el día de hoy a cabo dos ferias de proveedores, una en Hueytamalco y otra en Xochitlán, con el objeto de favorecer o privilegiar el derecho de los productores que vienen establecidas en las reglas de operación, de elegir libremente el proveedor que mejor les convenga, por la calidad, por el precio, por la garantía, por lo que los productores gusten, pero que ellos sean los que elijan al proveedor. Entonces estamos con esta feria de proveedores creando un espacio de encuentro entre proveedores y productores para que hagan esa elección de su proveedor y nos presenten una carta con el proveedor que hayan elegido. Y esa es la finalidad de llevar a cabo estos tiangues de proveedores. Ya llevamos uno en días pasados a cabo también en el municipio de Hueytla, ahí fue de planta de café. Asistieron también los distintos proveedores que fueron aprobados por la supervisión en la calidad de la planta y los proveedores decidieron libremente quién es el proveedor que ellos prefieren. Con ello dijo que lo que se busca también es la transparencia de las acciones que se llevan a cabo a interior de la dependencia, privilegiando o facilitando la manera en que los productores tengan esa posibilidad de ejercer su derecho, ofertando en esta ocasión todo lo relacionado con el paquete tecnológico para la mejora de las siembras de café existentes en la región. Bueno, el día de hoy es el paquete tecnológico, insumos y herramientas para la aplicación del paquete tecnológico en sus cafetales. Se está dando preferencia a productos de nutrición vegetal como son mejoradores de suelo, fertilizantes tanto al suelo como al follaje, productos para control fitosanitario, sobre todo la roya del cafeto y otras plagas. También algunos equipos que los productores no cuenten con ellos, como pudiera ser una aspersora para aplicación de los productos. Hay productores que ya recibieron el año pasado la aspersora, hoy no podrían ya recibirla porque ya la tienen, entonces deciden en otros productos elegir el paquete tecnológico. Mencionó que dichas ferias se realizan en ambos municipios debido a que es en estos lugares donde se cuenta con un mayor número de productores beneficiados, atrayendo además a otros productores de otros municipios aledaños. Bueno, en Xochitlán son 330 productores, en el caso de Huitamalco son 90 los que tienen autorizado este apoyo. ¿Único día hoy? Sí, sí, es el único día que quisimos hacerlo simultáneamente para avanzar rápidamente ya en la entrega de los insumos para que los puedan aplicar los productores en sus cafetales y dar un manejo adecuado. ¿Son las únicas que se van a llevar a cabo de este tipo en la región? Hasta el momento son los que tenemos programados de acuerdo a lo que tenemos autorizado hasta la fecha. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.